hola qué tal amigos cómo están bienvenidos estamos con un nuevo vídeo para nuestro canal mundo anime en latino bueno en esta oportunidad les quiero enseñar un nuevo método en el que podemos jugar partidas de modo multijugador pero sin que tengamos conectado a ningún jugador es decir en este modo podremos practicar aquellas batallas que nosotros queremos entrenar ya sea modo normal modo ex o en cualquier tipo de mapa entonces en un anterior vídeo yo les mostraba cómo utilizar el trainer el trainer es un programa con el que podemos habilitar el modo multijugador sin tener jugadores conectados no bueno en esta oportunidad ya no necesitamos este programa sino directamente vamos a colocar un botón al lado del botón jugar para que habilite la opción de jugar en modo multiplayer sin ningún aliado ya para este caso yo les voy a dejar un archivito que tienen que colocarlo en el en la dirección del juego es este archivo que tiene como nombre if shell mpc2 ya este archivito lo tienen que copiar en la dirección del juego ya vienen a la carpeta client dentro de la carpeta p y aquí vamos a crear una carpeta que se llame shell shell representa a este archivo pero con las modificaciones que nosotros vamos a ingresar mediante este archivo ya entonces ingresamos a esta carpeta shell y dentro de esta creamos una que diga mod ya en esta en esta carpeta lo colocamos este archivo lo copiamos y ya tendremos incorporado nuestro botón de jugar ya no necesitamos en este caso el trainer para modo multiplayer en modo sol ya entonces este archivo lo que nos va a permitir es agregar obviamente esto tiene unas líneas de comando tiene líneas de comando en el que agrega el botón de jugar en modo solitario no en multiplayer ya el archivo yo no lo hice quisiera agregar créditos a tommy cd1 creo que él lo ha bueno él ha tenido el acceso a este archivo no se puede no se como tal vez y si es que lo ha conseguido algún otro jugador o algún otro alguna otra persona bueno sus créditos serán para él pero esto yo lo he conseguido mediante lo que es el foro de armiment no algunos lo deben conocer bien entonces una vez ya teniendo este activo copiado en esta dirección vamos a probar vamos a multiplicador creamos partidas y ya tendremos aquí el botón agregado de modo offline ya entonces cuando nosotros queramos jugar cualquier tipo de mapa el modo multijugador nos permitirá jugar en modo offline en este caso tengo que agregar si o si algunos ordenadores no porque yo lo lanzo directamente así la partida va a acabar inmediatamente porque voy a ser el único jugador y y pueden vender el único ganador cierto entonces como es modo práctica yo puedo agregar algunos ordenadores y luego en jugar no te va a permitir porque te va a pedir más jugadores pero si le das en offline te pregunta si estás seguro de arrancar así y tú le dices ok y va a arrancar como ven aquí está mi aliado aquí estoy yo y por aquí deben estar los otros jugadores no? entonces ya no necesitas ningún programa simplemente copiar ese archivo en esa dirección y podrás practicar tus partidas en modo normal o en modo exo o en cualquier tipo de mapa bien? bueno eso es todo les mando saludos como siempre soy osuna un abrazo chao chao chao